Cuando voy, cuando veo dónde va el tren, y yo le pasé ese problema. ¿Hay preguntas? ¿Cómo surge la idea de hacer esta película? Yo leí en un periódico inglés una entrevista con una persona que hace este trabajo, en Westminster, que es uno de los barrios de Londres, y después, hace como seis o siete meses, con gente que hace el mismo trabajo en otra parte de Londres, en el sureste de Londres, en Lewisham y Sada, que son dos barrios muy largos y muy pobres, y después empecé a escribir el guión. La cosa que vi, el proyecto empezó más como un, ¿cómo se dice?, una encuesta, un, un, ¿qué? Para comentar. Sí, como, como un, 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 una investigación, una investigación en una situación social muy diferente de lo que es mi vida, que es una vida muy privilegiada, muy, muy... Tengo familia, tengo plata, tengo trabajo, tengo todo lo que quiero. Sí, sí, así se la voy a decir, pues, vamos a ver aquí. Ah.